Los padres ya venían pidiendo esto del examen de ingresos, sobre todo en estas escuelas que tienen sobredemanda. Yo creo que el mérito siempre es beneficioso para todos, ¿no? Porque muchos chicos que son abanderados, digamos, no podían ingresar a la escuela que ellos se habían inscripto. Así que, bueno, creo que será como una prueba piloto, digamos, que irá a pasar. Incluso es para nivelar los contenidos de la primaria, digamos. Es decir, tiene una doble función, no solo el ingreso, sino también un diagnóstico. Exactamente, un diagnóstico de nivelación para ver cómo estamos con los contenidos de la escuela primaria. Aquí vinieron muchos papás y alumnos de la primaria o sus hijos vinieron a recorrer el colegio. Generalmente vinieron los que son abanderados, de la bandera nacional, la bandera civil y los escoltas. Y yo creo que va a tener un buen nivel. Es cuestión de sentarse. Además, las cartillas que ya se elaboraron están en las escuelas primarias. Las maestras deben preparar a los chicos de acuerdo a la cartilla. Y, bueno, es cuestión de sentarse a estudiar. Por lo general, ¿cuál es la demanda de bancos y cuántos son los bancos disponibles? Mira, yo tengo 25 bancos por curso en los primeros años. Tengo tres primeros años a la mañana y tres primeros años a la tarde. 150. Sí. Y el problema es que también generalmente todos quieren ir a la mañana. Sí. Entonces, esta cuestión del examen de ingresos va a permitir que los que tengan los puntajes altos vayan a la mañana. Y, bueno, iremos viendo. Generalmente a veces piden venir a la tarde, sobre todo por el transporte ahora. Está muy complicado el transporte. Están llegando tarde los chicos y por ahí se cambian a la tarde. Pero, y la demanda supera. A veces tenemos 150, a veces tenemos 300, 400 encriptos. Todos estos años desde que comenzó el concurso fue para nosotros traumático y caótico, digamos, porque teníamos a los padres haciendo filas, reclamando, por lo que sus hijos tuvieron méritos en la primaria y no pudieron ingresar. Al revés, es una solución. ¿La deja tranquila como directiva? A mí sí me deja tranquila porque realmente la vida es así. La vida es esfuerzo, sacrificio, voluntad y el mérito se lo tienen los chicos. ¡Gracias!